Muy buenas a todos, que pasa amigos, aquí vaizkabex99 y bueno chavales os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Bueno, como bien veis esto es solamente el modo cine, ya que bueno, quería que vierais un poquito la partida que me hice Y mientras tanto os voy explicando un par de cositas Bueno chavales, como bien ya sabéis, ya estoy cerquísima de los 500, sinceramente estoy flipando Creo que llevamos 437 suscriptores más o menos Sinceramente, lo digo es que estoy súper contento, bueno ya veis que campeé un poco la partida Era una partida de extremo, iba muy mal, empecé fatal, iba 1-6, es decir, ahora ya iba a ser 6 en esta parte Bueno, la verdad es que la partida estuvo guapísima, mira aquí ya me saqué los raps Vale, es decir, la partida estuvo bastante bien Lo que no sé es por qué se cambia a la cámara de raps, yo creo que es porque se hacen las bajas Pero bueno, lo que iba a decir Ah sí, aquí también me hago una doble y tal Yo pensé que les haya pillado ya aquí el punto, es decir, aquí me hizo unas cuantas bajas hasta que me mataron Y bueno chavales, lo que iba a decir Que me quedo sin voz Era, me tenéis que mandar los retos, ya lo sabéis Me tenéis que dejar los retos en la descripción Para que los podamos mirar Dan y yo Y bueno, aquí ya les pillo todo el respawn Viene 1, vienen 2 Ahora me cargo a este tercero, creo que me cargue a otros 2 más Me hice aquí un sanguinario me parece Es decir, sí, aquí me hice una buena partida Sí, maté también al de mi equipo aquí sin querer porque se me cruzó Aquí este, ese me tiró una piña pero también lo maté Al final me mató la piña Es decir, estuvo todo bastante bien Aquí el mataito este que no pudo conmigo Que soy muy bueno Y bueno chavales, ya veis, estaba en el editor de cine Así que bueno chavales, solamente era eso Bueno, la partida ya veis, duró 11 minutos Es decir, una partida bastante larga Y era que bueno, para el especial 500 suscriptores Supongo Supongo que Que lo que haré Que lo que haré supongo que será Pues Ha sido un especial Dándole las gracias a todos los suscriptores Y alguna cosita así, ¿vale? Pues era eso chicos Esto solamente era un vídeo así Un poquito informativo Así os he puesto una partida así de fondo Para que no os aburráis Así que bueno chavales Pues lo dicho Os voy a dejar el Instagram del canal En la descripción Y bueno, me gustaría por eso Que apoyarais los vídeos Tanto como los estáis apoyando Llegamos casi en todos los vídeos a 30 likes Cero Eh, cero dislikes Estoy súper contento La gente apoya muchísimo Toda la gente Eres, eres muy bueno No sé qué Eres un dios Te queremos O yo que sé Ya que cosas ponen a veces Eh, no sé si volveremos Con un llamadas prostitutas ¿Vale? El directo del otro día Tiene 400 visualizaciones Y las llamadas a prostitutas Casi 500 Es decir, estoy bastante contento La verdad Eh, yo ya no sé qué decir Es que ya no sé qué decir Estoy muy contento Así que bueno chavales También se han disparado Las La He visto el otro día Viendo las analíticas de YouTube Se han disparado Las cifras de likes Y de De suscriptores ¿Vale? Así que bueno Era solamente eso chavales Eh, ya veis aquí Que tengo un par de armas ¿Vale? Si alguien me quiere dar algún consejo Sobre qué ponerle A estas armas que tengo aquí Me lo decís ¿Vale? Y lo haré Así que muy bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Dadle a like Suscribiros Si no lo estáis Compartid con vuestros amigos Perdón Que me he quedado trabado Que queda Que ayuda mucho Y nos veremos En el siguiente vídeo Adiós